Y nadie más que tú Ojos negros en mi canela Que me llegan a desesperar El dolor Mira eso Me gustan tanto los barcos Lo que más quiero es viajar Si voy a ser capitana No necesito este discap De princesita rosada Que me quieres regalar Estoy mirando en el mapa Que voy a cruzar el mar ¿Quién dijo que los juguetes Son de nene o nena? Si vamos a vivir juntos Juntas hay que jugar Son tan bonitos colores El celeste y rosa Pintemos un arco iris De color libertad ¿Qué quieren? ¿Quieren venir? ¿Aquí? Gracias por ver el video